hola yo soy Dara y bueno en este vídeo vamos a reaccionar a la nueva canción de bueno no, a la nueva versión de una canción de los ángeles azules que esta vez está featuring nuestra reina Lali, esta canción por lo que estuvimos leyendo chicos es una canción de un álbum de los ángeles azules ya un poco vieja y esta vez ellos están haciendo un nuevo álbum que se llama de buenos aires para el mundo en donde agarran varias de sus hits y las están volviendo a cantar con en forma de dueto con otras personas cantantes artistas de alrededor de latinoamérica y por eso incluye a Lali y hay varios artistas de otros de argentina de chile de méxico de todos lados así que es súper chévere que estén como que reinventando sus hits si a mí me encantan esos discos que hacen los artistas que sacan como esta otra esta nueva versión de sus canciones con otra gente me parece súper cool y siempre es como la forma de refrescar y como sobre todo esa como decían a los éxitos que han tenido en su carrera y que seguramente muchos artistas les hace ilusión como participar en ellos y bueno estuvimos leyendo como que aquí mezclan la cumbia mexicana con la cumbia argentina entonces como definitivamente como algo nuevo es que traen para esta canción sí supuestamente combinan como que los dos ritmos de cultura pues por así decirlo entonces como tú dices es chévere porque no están no solamente es dueto sino que también están tratando de hacer como que otra versión y que tenga un propósito pues además de que simplemente quieren cantar con la misma sino que tiene un propósito esta nueva versión y bueno el vídeo es como un concierto que fue hecho en buenos aires cuando los ángeles azules fueron a buenos aires y bueno cantaron con toda esta gente y simplemente están como que los segmentos van a hacer los vídeos de cada canción por lo que tenemos que entender este pero sí bueno si les gustan reacciones a vídeos musicales y les gusta este vídeo por favor suscríbanse a nuestro canal ya que nosotros hacemos ese tipo de vídeos todas las semanas también regresamos a hacer es la televisión y también si les gustó este vídeo por favor denle like sí ok vamos a ver el vídeo en 1,2,3 me encanta cómo está decorado el escenario con esos ojos bellísima de verdad y yo últimamente aprecio la comba mucho jumbia mucho muchísimo más que antes, cuando eres joven, ahora sí, sí, muy bien, ya ves que bella, sí, me encanta que sé que todos están disfrutando demasiado, sí, me encanta cómo se escucha la voz de Lali en este tipo de canciones, se escucha súper sexy, porque es todo como raspado, como si estuviera whispering, susurrando, susurrando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah, qué diosa. no puedo no puedo con ella wow de verdad que cantó toda la canción yo no pensé que iba a ser ella toda la canción yo tampoco eso iba a decir que me sorprendió full que literalmente haya sido ella cantando toda la canción pero sonaba bella me gusta mucho como suena con la cumbia y como le estaba diciendo yo de verdad que antes yo no solía escuchar mucha cumbia pero ahora le tengo como un aprecio muchísimo más entre esta canción o sea Los Ángeles Azules con también Camilo que estaba haciendo con su disco sí de monstruo de verdad que la aprecio muchísimo más mucho más divertida de lo que yo como que me acordaba o sea como que lo sentía total pero la verdad que chévere qué interesante entonces este formato porque ajá estamos viendo que el artista invitado bueno por lo menos en el caso de Lali es el que cantó toda la canción así que qué interesante eso ¿no? bueno al final ellos igual también son una agrupación bien grande y todos tocan como un instrumento y eso entonces sí pero siento que hace que el proyecto sea hasta más bonito todavía porque entonces como que ellos ayudando a estos artistas que están tal vez más open coming que bueno Lali nosotros la conocemos me encanta pero sí está como que todavía le falta crecer entonces súper lindo que estén haciendo este tipo de cosas porque de verdad que ajá una canción muy bonita es una canción que ellos ya tuvieron como que su éxito con ella se la están dando a esta otra artista como que para que también tengan su momento exactamente súper súper chévere y bueno esta fue nuestra reacción de Los Ángeles Azules featuring Lali de su canción Las Maravillas de la Vida espero que les haya gustado nos pueden encontrar en Twitter Insta en Facebook también en Patreon como siempre en la cajita de descripción no se olviden de darle like a este video y suscribirse tchau bye bye